Comitán, Chiapas, ¿cómo está usted compadrito? Está bien, sin novedad, voy a mandar un saludo a mi familia que está en Comitán y a mi familia que está aquí en Tostla Gutiérrez y a los profesores de misiones culturales que trabajan en el estado de Chiapas adelante misioneros, nuestro campo será la nación Ah, muy bien, muchas gracias por venir Saludos a la familia Oliva Coutinho y a la familia Coutinho, Coutinho un abrazo desde el corazón de Tostla Gutiérrez que es el Parque Jerín de la Marimba y seguimos con saluditos por acá, Comadrita Saludos a don Nadal, a Angélica, a Roberto, a la Concordia y a Néa y a Juan Carlos A ver, Comadrita, yo quiero mandar un saludo a Terán que mi hija ni nieta cumple 15 años el sábado y un saludo para Chicomucelo, a mi hermanita Ay, muy bien, feliz a mi hermana Marta Cecilia Corzo Villareva que el cumpleaños te metió en noviembre, te amo un beso para ti mi amor Bendito alemán, un saludo a mi sobrina Soledad que ayer, antes nació mi bebé, su bebé y no tiene ni 40 días y lo quiero bastante y a mi hernia y a mi nieto Eduardo Ay, qué felicidades, gracias Buenas noches Yo quiero mandar un saludo a la persona de Chiapultepec se llama Marta y Alma y este, Eli y para su hija Guadalupe que está tan preciosa ella es muy buena costurera, su mamá de Guadalupe y Marta tiene un buen restaurante en Chiapultepec ¡Nos invito a comer allá! ¡Gracias! ¡Hace dos con calzones de la marimba! Si te metes en el mar ¡Hace dos con calzones porque en la jaiva te va a morrer! te va a morrer, te va a morrer la jaiva te va a morrer, te va a morrer, te va a morrer la jaiva te va a morrer en la jaiva, en la jaiva En la jaipa, 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 en Música 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 Somos amigos ya de Villamores y de San Pedro Buenavista, bueno que hicimos Música Música Somos que sabe la familia Pérez Música 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 Música